Digo en diez, si vas a degustar. Cuídala, cuídala, cuídala para hacer la tira. Hasta que te acoje, así. Necesito uno de esos. jajaja es como de cremor yo solito saludos 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 a toda la gente de donde vienen de la roca de la roca de la roca bien lejos saludos acá esta la fila jockey 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 amigos del canal el día de hoy aquí me encontré con mi amigo Jairo ¿cómo vas Jairo? a esto que yo me puse el reto de que vamos a subirnos así que pues la acepté vamos a subirnos aquí al Fidelis Bar, Fidelis Caribe ok, y vamos a a disfrutar aquí con toda la raza con la gente, se dan cuenta que estoy esperando los juegos este día aquí en Altamira así que pues vamos a subirnos ya, vamos para allá aguanta aguanta vamos para la próxima vamos para subirnos en el último pues se siente chido ¡Ay! ¡El exito Claudio! ¡Jajajajaja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ciérralo, ciérralo, ciérralo! ¡Vale a este! Ah, está aquí, ¿verdad? ¡Oye, no quiepo! ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Ya, no? ¿Ahí está? Espero que sí esté bien asegurado, porque no. Si no, ¿va a salir volando? ¿Piedoso o no? ¡Nervioso! Bueno, vamos a ver qué rollo. A ver qué tal. Después de hecho, las cosas no tardan volando. Así que vamos a grabar esta épica aventura. En el... ¿Quién es Caribe? Toda la gente tiene nada. Todos los niños de allá abajo y yo. Sí, desde allá. Claro. Que le caiga y hace su culpa. Vamos, vamos, vamos. ¿Y ya está empezando esta cosa? ¿Qué? Vamos a hacer esta épica aventura. ¿Dónde se está? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se está! ¡No! 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 ¿Te sientes genial? ¡Horrible! ¿Otra vez o qué? ¡Otra vez! ¡Vamos! ¿Qué? 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 ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Ya sé! ¡Van a tener muchos memes del tuyo! ¡Woo! ¡Dos! 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 ¡Qué rollo! ¿Dónde vienes? ¡Dos! 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 ¡Qué rollo! ¿Listo o qué? ¿Para esta aventura? ¿Sí? ¡Ok! De esta aventura vamos a sacar más memes ¡Jajaja! No, esto está más relajado Esto está un poquito mejor Así que pues, te vamos a ir una vez más a esto ¡Ya sé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero voy a empezar, miren nada más ¡Está subiendo! ¡A ver si sube! ¡Con mi peso! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Nos... No, 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 no No, 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 no Ando Me ando cayendo Ya me, ya me vi a los juegos Y ya me, ya me vi a los juegos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.